Adelante, Leonardo. Gracias, presidente. Gracias, ministro, por reunirse con nosotros y nosotras para poder contarnos todo el trabajo que viene desarrollando. La verdad es que quería hacer algunas breves consideraciones previo a las preguntas, porque siento que todos y todas hablamos de la pandemia y la crisis generada por el COVID, pero que nos falta un poquito más de contexto. Nosotros asumimos el gobierno de este país el 10 de diciembre del año pasado inmersos en una crisis enorme, sin precedentes en la Argentina, una crisis que tenía números muy claros y que es por todos conocidos. El 35,5% de nuestra población sumergía en la pobreza, la desocupación llegando a dos dígitos, la capacidad ociosa de la industria superaba el 40%, caían las ventas mes a mes. Era la noticia de todos los grandes medios de comunicación, como caían las ventas en supermercados, en shoppings, en todos los comercios. En general, hasta la venta de leche cayó en este país. Y ese país es el que nosotros asumimos el 10 de diciembre, cuando nos disponíamos a empezar a construir herramientas para reactivar el entramado productivo, para poner de pie esta Argentina. De hecho, a los pocos días sancionamos en este Congreso la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que tenía un anuncio de una moratoria, la más importante de la historia que se anunció para las pymes en la Argentina, nos agarra esta pandemia, ¿no? La verdad que quiero decirle, ministro, que ha sido muy claro con el planteo, que me siento orgulloso de ser parte de un gobierno que en el medio de esta situación construye rápidamente una serie de herramientas que pueden ser más efectivas o menos efectivas, pero que tienen el espíritu de lo que nosotros le dijimos a la gente durante todo el año pasado, que era que íbamos a ayudar a todos los argentinos, empezando por los últimos, para llegar al resto, ¿no? Y así usted lo aclaró, arrancamos con la Asignación Universal por Hijo, por los destinatarios de programas sociales, jubilados, jubiladas, después avanzamos con la IFE y los monotributistas de las escalas más bajas, y ahora estamos anunciando medidas para las pymes y para el entramado productivo. Quiero destacar que he tratado de buscar medidas parecidas en el resto del mundo y no he encontrado, no he encontrado un paquete de medidas que tenga la densidad y la cantidad de recursos destinados a proteger el entramado productivo como este, ¿no? Y en ese contexto es en el que estamos, así que felicitarlos por el trabajo, estamos para colaborar y avanzar concretamente con las preguntas antes de que se me vaya el tiempo y mi presidente de comisión me diga que tengo que dejar la palabra. Algunas cuestiones, usted las mencionó al pasar, pero me gustaría saber cuáles son los incentivos concretos que están otorgando o qué políticas se están llevando adelante en esto que usted decía de alimentar la producción de insumos médicos claves para enfrentar el COVID. Sabemos el problema que hay en el mundo entero con los respiradores, usted lo ha mencionado, me gustaría tener algún detalle más porque me parece central y estratégico en el marco de aprovechar las ventanas de oportunidades que generan las crisis para seguir profundizando y desarrollando nuestra industria. La otra pregunta, ¿cuál es el impacto global? Creo que algo lo dijo de las medidas financieras adoptadas para el alivio total de las pymes. ¿Cuántas son las erogaciones monetarias destinadas, por ejemplo, al salario complementario de pymes? ¿Cuántas empresas concretamente piensa que va a abarcar y cuántos trabajadores también? Me parece que está bueno ponerlo en números también. Quiero preguntarle también, lo ha planteado un diputado de mi bloque, si están pensando alguna medida con respecto a las cooperativas. Sé que hay muchas diferencias, pero ahí si cruzamos por facturación, hay 400 cooperativas que abarcan 15.000 trabajadores que tienen facturaciones parecidas a las pymes o a las mi-pymes. Entonces, para ver si están pensando alguna medida. Y con las empresas recuperadas también, que siempre tienen que remar un montón y en estos contextos me imagino que más. Y la última pregunta, usted lo dijo en realidad, esta idea de los créditos con la tasa fija del 24% y el problema y los inconvenientes que tuvimos con los bancos privados para la efectividad de esta medida. Si se están pensando o articulando políticas, quizás con el Banco Central o el Ministerio de Economía, para pensar en lo que se viene, porque se ha costado en este momento, con todas las garantías del Estado Nacional, que los bancos privados avancen, y lo han dicho muchas pymes también y sobre todo las más pequeñas. Con esta medida, después para adelante, con medidas de reactivación, también nos va a seguir costando si pensamos en algún mecanismo que nos permita ir ejercitando otra práctica para que los bancos privados también aporten a resolver esta crisis. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias diputado.